La regeneración natural de los suelos consiste en la integración de árboles y cultivo para conservar y proteger la cobertura vegetal, evitando la erosión y almacenando humedad en las áreas de siembra. En las localidades de Colotlán, diversos factores han llevado a la erosión de sus superficies, por lo que pretenden trabajar en un plan de regeneración y retención de la tierra en todas las comunidades del municipio, comentó Luis Carrillo Vega, director de Desarrollo Rural. La intención es hacer grupos de trabajo con los productores en las diferentes localidades y que este proyecto se pueda trabajar a lo largo de los tres años. La realidad es que claro que se requiere de tiempo, digamos que a lo mejor es posible que hasta el tercer año podamos ver algo de resultados o que inclusive en los tres años todavía no logremos ver resultados palpables ya en la parcela o en el suelo como tal, pero sí habremos de dejar ya un avance muy significativo porque pues ahorita no se hace nada en relación a eso. Carrillo Vega dijo que nunca se ha realizado un proyecto de esta categoría, ya que además de tardado, implica la colaboración de la sociedad. Explicó que hay espacios con mayor deterioro y es donde comenzarán con mayor prontitud para intentar revertir la erosión. Te hablo zonas específicas para el Pasote, por ejemplo, lo que son Mesa de Flores, Mesa de Guadalupe, Sausto Estado, La Cofradía, San Antonio, el mismo Casa Llanta, son lugares en donde tienen suelos ya muy degradados, digamos ya suelos en los que es muy complicado ya el tema productivo. El director de Desarrollo Rural dijo que es importante la colaboración de la ciudadanía y concluyó que, a la brevedad, darán a conocer la logística y proyectos que desarrollarán en cada localidad. En Colotlán, Señal Informativa, Gonzalo Vela.